Sol Pérez está otra vez en el ojo del huracán mediático, pero en esta ocasión nada tiene que ver su paso por el bailando, o las filosas declaraciones contra sus colegas. Hace unos días, la Sobri, se animó a denunciar una situación de acoso y extorsión que vivió durante su paso por el ciclo combate, en Canal 9, hace tres años. Me decían, dame un besito, dame un besito, si me das un besito no te nominamos, contó en una entrevista radial con Ulises Haidt. Aunque se negó a dar nombres, todo apuntaba a Christian U, un pseudo famoso, que ya no está en el medio, y que tenía el poder de decidir sobre los nominados del equipo. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Cuando a Sol le consultaron al respecto, ella solo se rió, y por eso, en Los Ángeles de la mañana buscaron la otra cara de la historia, y lo entrevistaron a Christian. Hay chicos, es Sol Pérez, dijo, entre risas U, es una quilombera, no sabe jugar en televisión, disparó ante la acusación. Si bien ella jamás lo acusó directamente, él enseguida minimizó el escándalo, hay un montón de mujeres acosadas de verdad. Mujeres que pelean todos los días por un botón antipánico. No se juega con eso, dijo. La advertencia, en esto tiene que tener mucho cuidado, se puede comer un juicio, soltó Christian. Como si fuera poco, aclaró, Sol Pérez se besaba con todo el mundo en el programa. Era el juego que hacían ellos, ganaban un punto y se daban un pico. Yo no estaba en ese juego, por último, afirmó que ella no renunció al ciclo, como dijo en la entrevista, sino que la echaron, yo era el capitán y conservaba el equipo. A Sol, la primera decisión de echarla fue mía. Punto. Vos jugás para mi equipo, no me rendís, y te tenés que ir, sostuvo. Convencido, Sol Pérez participó en combate en la primera temporada en 2014, y luego regresó a principios de 2015, como figura para la tercera generación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.